El Día Internacional del Medio Ambiente Este viernes 4 de junio, Paniahue celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. En el Jardín Infantil del Hogar de Cristo, los vecinos de Paniahue conmemoraron el Día Internacional del Medio Ambiente, una ocasión en la que reconocieron el compromiso de varios vecinos y estudiantes del sector. También, Aikio Cada, de la Oficina del Medio Ambiente del municipio, realizó un llamado a no botar basura y a cuidar por sobre todo el medio ambiente. Posteriormente, se firmó un compromiso con el medio ambiente por parte de representantes de la comunidad. Me parece una muy buena instancia esta, de donde participe bastante gente, ya sea el jardín infantil, el colegio, más la comunidad acá de Paniahue. Es una bonita instancia para dar a conocer también las actividades que están desarrollando en el sector e incentivar también a la demás gente que participe en una mejor calidad de vida. No solamente uno piensa que es el paisaje o que es recolección de residuos, pero el medio ambiente va mucho más allá, va también de la mano de la calidad de vida de las personas. Me llamo aquí y trabajo en la municipalidad. Mi profesión es medio ambiente. Entonces, 5 de junio, Día de Medio Ambiente. En el mundo hay muchos problemas de medio ambiente, pero siempre nosotros tenemos acción, lo que podamos hacer. En este barrio ha abordado diferentes problemas medioambientales. Uno de esos ha sido el control de vectores, llámese garrapata, u otros vectores que tienen los perros, los gatos, las mascotas en general. Hemos fumigado este barrio algún par de veces, estamos haciendo programas de tenencia responsable de mascotas, hemos hecho campañas con respecto al agua, a la eficiencia energética. Hay que recordar que hace menos de un año cambiamos o entregamos en todas las casas del barrio ampolletas de ahorro energético. Y últimamente estamos abordando dos temas. Uno tiene que ver con la recolección de botellas plásticas, que ha sido un éxito como campaña. Así que muchas felicitaciones a los vecinos de Paniagua y muchas gracias. Y también estamos promoviendo el uso y consumo de plantas medicinales y aromáticas, como tú puedes ver acá, que hoy trajeron de regalo, porque estamos construyendo dos invernaderos, uno aquí en el jardín infantil y otro en la escuela. Primero para la gente de Paniagua es agradecerles por la ayuda y por la responsabilidad que han tenido para depositar las botellas plásticas en los lugares que hemos acordado. La gente de Paniagua ha estado muy informada y ha estado muy activamente apoyando en eso. Invitar también a las personas del Paniagua de Centro, que también se están sumando a esta iniciativa. Así que feliz con eso, porque por ejemplo, hoy revisado a los basureros, cada día hay más botellas plásticas. La gente ya nos está botando a la basura, al cambiando la basura, las botellas plásticas. Y invitarlos también a que podamos comenzar lo mismo con las botellas de vidrio, con las botellas de lata. Así que empezar a reciclar también otro tipo de materiales que son altamente dañinos para el medio ambiente. Hace menos de un mes, habíamos recolectado en cuatro meses 500 kilos de botellas plásticas. Así que estamos muy contentos, queremos llegar a los mil kilos de aquí hasta antes de septiembre. Creemos que lo vamos a lograr, ya hay dos grandes contenedores que están casi llenos. Yo quiero felicitar a Quiero Mi Barrio, el sector de Paniagua, por la gran labor que están haciendo en el cuidado del medio ambiente. Ojalá que el trabajo del Quiero Mi Barrio de Paniagua sea una referencia para que todos los otros sectores hagan lo mismo y cuidemos definitivamente el medio ambiente. Nosotros somos los que vivimos el aire puro, el agua debe ser cristalina. Y nosotros somos también los seres humanos que la estropeamos, la ensuciamos y sobre todo la contaminamos. Felicitaciones una vez más a toda la gente de Paniagua y que participa en el Quiero Mi Barrio. Media tonelada de plástico recogieron y lo van a depositar en un sitio determinado para ello. Que bueno, bravo, sigamos adelante. ¡Gracias!